¡Suscríbete al canal! Para el hardmode. Tengo muchas cosas que hacer. Lo primero que me habéis dicho es que siga picando más altares ahí en la corrupción, ¿no? Para poder tener más... Lo diré. Más menas de ese material repartidos por el mundo. Porque cuanto más pique, cuantos más rompa, perdón. Cuantos más rompa, más menas aparecen, ¿no? Lo que, claro, no son infinitos los altares estos, ¿no? Voy a picar más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No entiendo, no entiendo nada. ¿Qué me está pegando? ¿Pero qué cojones me está pegando, tío? ¿Qué está pasando? Ah, no me digas que... No me digas que es porque le estoy pegando con lo que no debo pegarle. No he entendido nada. ¿Qué cojones acaba de pasar? Me he equivocado de martillo. Puede ser eso, ¿no? Simplemente. Me he equivocado de martillo. Pero ya está. ¿Por eso tiene que quitarme toda la vida? Afilado. Afilado significa que me hace daño a mí mismo, ¿o qué? No me he enterado de nada, ¿eh? ¿Dónde está la tía que me cura? Nah, no me voy a curar. Tío, qué rayada. No he entendido nada. A ver. Igual es por estarle pegando con algo que no era. Con el martillo pocho, ¿sabes? Yo creo que era eso. Que como le está pegando con el martillo pocho... Bueno, martillo pocho tampoco, que es bueno, pero... Quita, bobo. A ver. Vale, era eso, ¿no? Era eso 100%. Porque le está pegando con lo que no era. Como revienta esta arma, ¿no? Y yo voy con la armadura esta de... De fuego. A ver, os morís, ¿o por favor? ¡Ve que sí, mana! Vale. Me habéis dicho que rompo unos cuantos. Así que yo voy a romper unos cuantos. ¡Ve, ya me estoy muriendo otra vez! Ya me estoy muriendo otra vez y no sé por qué. No es tan difícil el hard mode, ¿eh? No es tan difícil. Pa, 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 pa. Quita el tonto. ¡Oh, qué grande ese! Voy a morir, ¿verdad? ¿Debería romper más altares? Lo que tengo que hacer es irme a basic ya. Vale, quiero ir a la bendición. Y dos de oro. ¿Cuánto dinero tengo? Da, porque igual, ¿no? ¿Qué es esto, por cierto? Cráneo mecánico. Consumible. Invoca esqueletron mayor. ¿Los cojones? Vamos a poner esto por aquí donde no lo toquemos. Esqueletron, ¿sabes? Sí, claro que sí. ¿Dónde podemos meter la mierda podrida esta? Aquí, vale. Invoca esqueletron mayor. ¿Ese tío me va a meter una paliza? Que sí. Vale, eh... Mis panas. Tenemos que ir así a la bendición, ¿verdad? ¿Dónde puedo verla? No puedo verla en el mapa, ¿no? ¿Cómo la encuentro? ¿Debería ir la bendición o debería ir a minar? Vamos a buscar la bendición. Me gustaría intentar matar a la reina slime. He visto cómo se... ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Lo que estaba diciendo. Lo de la reina slime. Que se invoca con unos cristales. Que hay en el subsuelo de la bendición, creo. Pero realmente debería ir a por cobalto. Era cobalto... Otra cosa. Mitrilo, creo. Y luego... Eh... Titanio, ¿no? ¿Esto es la bendición? Estos cactus. ¡Hostia, qué fuertes son! ¿Hola? Eh... Eh... ¿Perdona? Perdona usted. ¿Son muy fuertes los enemigos o es que yo hago muy poco daño? Un poco de ambos, ¿no? Armadura poseída. ¿Esto es la bendición, gente? ¿Qué haces disparándome? ¡Ay! Duendecillo. Vete a la verga. Polvo de hadas. ¿Por qué hay tantos enemigos, coño? Dadme un respiro. Es que me gustaría ponerme a minar o algo, pero... Polvo de duende aquí. Ah, esto es la bendición, ¿verdad? Porque hay un... Un pony de estos. ¿Cuánto todavía tiene? Cuerro de unicornio. Claro, me están dando unos materiales rarísimos, ¿no? Bueno, rarísimos para mí, que no he jugado nunca, pero... Eh, voy para abajo, tío. A ver si he por dónde entrar. Coloca, 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 coloca. ¿Pero por qué no coloca? ¿Por qué no coloca? ¿Por qué no coloca? Vale. Es que quiero... Me gustaría... Quita. Me voy a estresar, ¿verdad? En este modo de juego. Quita, bobo. Mierda, me está cayendo la arena encima. Pero, tío, ¿cómo puedo picar? Ah, vale, claro. Es que es de noche, geni, eres gilipollas. ¿Cómo te pones a picar y a hacer cosas de noche? Retrasado de mental. Fragmento de luz. A ver, pero... Esto es la bendición, ¿no? Fíjate, que ni puta idea. Escúchame, igual debería craftearme una cama, ¿no? Escúchame, vámonos de aquí. Fragmento de luz. A ver, vamos a botar el guía. A ver qué es cada cosa. Ojo de agua, no, tío. Fragmento de luz. Me puede hacer un flagelo. LOL. Taoísta. Muy lento. Vale, muy lento. Es normal, ¿no? Fractura celestial. Yo creo esto. 123 de daño a la virgen. Fragmento de oscuridad. Fragmento de luz. Alma de noche y alma de luz. No sé cómo se conseguirá esto. La esencia de las criaturas de la oscuridad y la de la luz. Vale, me imagino que los monstruos que salen de día y los monstruos que salen de noche, ¿no? Polvo de hada. A ver, ¿qué es esto? Agua sagrada. Poción curativa mayor. Campana de hada equipada y invocada mágica. Varita multicolor. Alas de hada, tío. Polvos de hada. 100 y almas de vuelo. Báculo de meteorito. Joder. Cuerno unicornio. A ver, ¿qué es esto? Puedo hacer una varita multicolor con el cuerno unicornio y flechas y cosas. Bah, basura, ¿no? Pap, 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 pap. Vale, voy a poner un de estos de sombras aquí. Y en él vamos a meter esto y los materiales nuevos. Vale, materiales nuevos. La hoja de agua, ¿qué coño es? A ver. O para qué vale, mejor dicho. Con agua embotellada y coral hago una poción de agallas. Ah, mira, pociones. Ah, wey. Pues mira, vamos a meterlo aquí junto con las potis. Es que eletro mayor me parte la puta cara, ¿verdad? ¿Esto qué era? Cactus. Bloque. Escúchame, yo voy por aquí abajo. Y voy a picar cosas, ¿vale? Cuando se haga de día, voy a la bendición. Un momento, chavales. Un momento. Un momento. Que tengo aquí un montón de pociones y las quiero utilizar. 100 de vida, 90 de vida, inmunidad a la lava, velocidad de caída, la ubicación de tesoros y minerales. Caminar sobre el agua, la velocidad de flechas y el daño que causan, ubicación de enemigos, también puede estar bien saberlo. Velocidad de minería. Más rápido en líquidos, ver los peligros cercanos, esto puede estar bien, ¿no? Volver, agarración de maná, atacantes también sufren daños. Y la de rapidez. Vale. A ver si picamos el cobalto. Que creo que es el primer material, ¿no? Bloque, claro, no sé cómo coño es. Y no sé a qué profundidad está tampoco. ¿Esto qué es? Capaz que es cobalto esto, ¿no? ¡Toma! Ha dado un logro y todo. Extra shiny. ¡Eh! Te caigas, pum. Está patando. Yo decía, no sé cómo es el cobalto. ¡Pum! Vale, es como zafiro, ¿no? ¡Qué bonito es! Es muy bonito, tío. Hostia, ese slime es nuevo. Veo por él, a ver qué me da. Fango tóxico. Nada, te da gel, dinerito y poco más. Voy a chutarme las potis. Lo que no puedo saber es... ¿Qué material es, tío? Porque a mí me dijeron, pongo el ratón encima. Pero pongo el ratón encima y no me dice nada. O igual no me lo dice porque no lo veo, ¿no? Esto es más cobalto, creo. Vámonos, bebé. ¿Estoy grabando? ¿Estoy muteado? No. Perfecto. Pero, gente, no me dice qué material es. Me habéis engañado. Dice, no ponga el ratón encima. Me habéis engañado. Me habéis engañado. Estos son min... Estos son... ¡Eh! He visto más cobalto. Quita aquí. ¡Gerier! ¡Coño! ¡Ay, me cago de puta madre! Ahora. Dejé un poquito aquí. No. ¿Cuánto tengo? Cincuenta y pico. Zafiro. Vale. Habéis visto qué listo soy, ¿no? Con la poción del espeleólogo. Eso no se os ocurriría a vosotros. Con un arma nueva, tío. Que haga más daño. Mira, hay un corazón ahí. Y hay... ¡Oh! Hay un montón de corazones. Pero esos corazones ya no me valen, ¿no? Tengo ya toda la vida. ¿Verdad? Hay más cobalto por allí. Me gustaría cogerlo, pero... Pero igual este no es el mejor camino para hacerlo. O igual, sí. No sé. Voy a toda pastilla, tú. Tengo el rollo este, el cincel. Vale. Me gustaría mejorarme el cincel, ¿eh? ¿Debería coger esos corazones, mis panitas? Me da pena dejarlos ahí. Mira, hay un cofre ahí enorme. Me da como pena dejar ese corazón ahí. Tuvo inferior. Se puede equipar en ranuras, no sé qué. Llévatelo todo. Y yo también el cofre, que está muy bonito, tío. Cofre de agua. ¿Eso qué es? ¿Qué material es este? Ah, cobalto. Vale, es que se veía como verde. Voy a coger ese corazón también. Y hay una cosa ahí. Es material. El cristal de vida es un material. O sea, que sirve para algo más. Puedo no consumirlo. ¿Sabes? Puedo no consumirlo y... Cogerlo para algo. Vale. Seguimos para abajo, ¿no? Por cierto, en algún momento me tendré que poner con las misiones de pesca, ¿verdad? Mira, más cobalto. Qué rico, qué rico pico, tío. Me encanta picar tan rápido. Gracias, Terraria, por inventar los picos tochos. Tengo ciento y pico de cobalto. Rillel Mercader ha llegado. Vale, quiero verle. He vuelto a mi hucha. ¿Dónde está? Aquí. Vale, cuarenta y pico de oro tengo, ¿eh? ¿Quién coño es Rillel Mercader? ¿Eres tú? No, Iván... Ah, es verdad, el bobo este. Que este tío siempre vende cosas raras, ¿no? Piel de leopardo. Se puede colocar. Saque. Mejora las estadísticas, no sé qué. Agarra extendido. Equipable material. Aumenta en tres el alcance de la herramienta y la colgación de bloques. Aro del ángel. Equipable, objeto decorativo. Acabo de gastar... Acabo de gastar una cantidad absurda de dinero por tener un... Por tener un halo sobre mi cabecita. Yo qué sé, tío. Me hace feliz, coño. Dejadme paz. Ah, los mercaderes ahora venden cosas nuevas. Me lo dijo alguien en los comentarios. Que ahora, en modo difícil, los mercaderes venden cosas nuevas, ¿no? Mira, escopeta, chaval. Pistola de pedernal. Flecha infame. Oye, ¿te quieres quitar encima de mi hucha, petardo? Eh, debería volver abajo a aprovechar las potis, coño. Me acabo de gastar 40 de oro solo por tener un alito en mi cabeza. Vale. Gente, yo soy así. Es que a mí me gusta mucho gastar. En serio, ¿eh? Escúchame, se me ha ido la poti de... Ah, vale, ahí está. Ah, no, se me ha ido la poción del espeleólogo, ¿no? Muestra ubicación de los enemigos. Se me ha acabado la de la otra, tío. Qué hostia me ha metido, ¿no? ¿Tengo más del espeleólogo? Voy a seguir para abajo, tío. Qué guapa está esa... Ah, por cierto. Alguien me pasó por privado. Lo cual agradezco mucho. El tema de los biomas, ¿vale? ¿Esto qué es? Aquí tirado. ¿Esto qué es? ¿Que no puedo picarlo? El tema de los biomas, no. El tema de la alegría de los NPCs para sus biomas, ¿sabes? Me explico, ¿no? Entonces, te tengo que ponerme a organizar esa hueá, loco. ¿En qué biomas son felices y todo eso? ¿No puedo picar esto? Ah, ese tiene que ser el siguiente material. Sí, este tiene que ser el siguiente material. Uh, pues vámonos de aquí, ¿no? Me he tirado una poción de espeleólogo para nada. Voy a seguir picando arriba. No sé cuánto cobalto me haga falta, pero... ¿Esto qué es? Ah, hierro. Es que porque he llegado aquí el de los hongos. ¿Qué hago aquí en el de los hongos? Yo no tendría que estar aquí. Me he ido por otro camino, ¿no? Aquí full en línea recta. Dios, como pico. ¡Uh, la bendición, la bendición! La bendición, tú. ¿Qué me está pegando? Goal soñador. ¿Por qué me resbalo? ¿Qué es este material? Fósil del desierto. ¿Qué me pasa? Voy de lado. Eh, tengo los controles invertidos. ¿Qué está ocurriendo? Ya se me ha quitado. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Escúchame, ¿por qué los enemigos hacen tanto daño, tío? Pedazo de gusano, ¿no? Buenas, hierro. Buenas. ¿Qué es esto? Pero esto es la bendición en el desierto, ¿no? ¿Dónde era eso? Por aquí abajo. Mira, puedo bajar por allí. Supongo que tengo que hacerme la armadura esta de cobalto, ¿no? Ahora me lo hago, tío. Quiero aprovechar los... Ah, sí, quiero aprovechar los bufos. ¿Qué bufos, bobo? Te han reventado la cara. Vale. Tengo un montón de cobalto, pero un montón, ¿eh? Por favor, que alguien vaya contando las veces que he muerto. Me haría muy feliz que alguien que sea asiduo a la serie, ¿eh? ¿Vale? Alguien que vea la serie de Terraria. Que vaya contando las veces que he muerto en modo difícil. Por favor, me haría muy feliz que alguien las vaya contando. Vale, tengo ya muchísimo. ¿Por qué no hay nada en este cofre? Cofre de arenisca. No me deja cogerlo. Estoy full de cosas. Ah, estoy full de cosas. Esto supongo que es plata, ¿no? Ahora sí me pone el material que voy a picar. Porque a veces me lo marca y a veces no. ¿Alguien lo sabe? Porque a veces me dice lo que es. Ah, es cuando está en el suelo, ¿no? Coño, qué miedo. Mira ese hijoputa ahí, esperándome. Casador de las arenas. Vete a la mierda. Esta zona me da mucho miedo, ¿eh? Escucha, ¿qué tengo que buscar yo en el desierto este? Me están partiendo la cara. Eh, ¿y un NPC? ¡Ey! ¿Golfista? ¿Cómo que un golfista? ¿Cómo que un golfista? ¿Qué pasa? Gracias por el rescate. Si hubiera estado un segundo ahí más, me habría dado un golpe de calor. Vende palos de golf. Pero tú estás borracho, pantalones de club. Corta césped. Pero... Pero, ¿hola? ¿Cómo que un golfista? Coño. Casi he matado al golfista. ¿Qué es este material? Real Mercader. Ah, vale. ¿Por qué? Vale, me he muerto, me he muerto, me he muerto. Madre mía. Escucha, los enemigos no van con tonterías, ¿eh? Me están pegando una paliza. Está luego, está luego. ¿Me están pegando una paliza? ¿Tú quién eres? Ah, esta es la que vendía. Caña mecánica. Peinte de oro. Lente mecánica. Otro con la visión mejorada de los cables. Ah, no sé qué es eso. Es que todos venden más cosas, ¿no? A ver, voy a forjar. ¿Puedo forjar, no? Cobalto. A ti te voy a vender sin valor, ¿sabes? Esto. Champiñón brillante. Bloque de tierra. Bloque. Cofra arenisca es muy feo. Fósil del desierto, no sé para qué valdrá. Ahora le preguntaré al colega. Bloque de piedra. Bloque de tierra. Estrejas ninjas. Estrejas ninjas. Tela arañas. Placa de presión gris. Las estrellas se pueden vender, ¿eh? Bloque de limo. Vale, las posiciones no las voy a vender. Esto es para depositar, depositar, depositar. Depositar, depositar. El sastiro también. La matista también. Esto quiero preguntarle a ver qué puedo hacer. Tuvo interior. Permite flotar en el agua. Qué chulo. Vale, con el cobalto, ¿qué podemos hacer? Casco de cobalto. 12 de defensa. Este me da 8 nada más. Gorro. Aumenta el mana máximo en 40. Ah, esto si eres... Vale, si vas a magia... Ah, puedes hacerte diferentes sets, ¿no? Mira, repetidor. Taladro de cobalto. Permite extraer mithril y oricalco. Pico de cobalto. 110 de potencia. Y este pico es de... 100. Taladro. Gran velocidad. Hacha de guerra. Espada de cobalto. Hostia, vagoneta. Escúchame, puedo hacer muchas cosas. ¿Me hago el set de cobalto? Velocidad de movimiento y daño cuerpo a cuerpo. Daño de atacas a distancia. Puedes hacerte el set a distancia o el set mago o el set de guerrero, ¿no? A mí me convendría más el de magia porque, mira, lo que tengo es esta arma... Lo mejor que tengo por ahora es esto. Bueno, y el flagelo. El flagelo está de puta madre. ¿Qué me pide la coraza? 20 lingotes. En verdad me quiero hacer... Vale. Me tendría que haber hecho el pico, ¿no? Ya no me da para el pico. Tendría que picar un poquito más. No importa, pero tenemos esto, esto y esto. Vamos full cobalto ahora, ¿no? 30 de defensa. ¿Y antes cuánto teníamos? 27. Joder, tampoco ha mejorado mucho. Solo me ha mejorado 3. Pero tenemos bonus de set. Aumento un 15% de la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Bueno, pues con el flagelo voy flying, ¿no? Toma, bobo. Y también me aumenta el daño. 15%. Más crítico. Y 3%. Está muy bien. Para ir a daño está guay. Garros de bestia amenazante. Permite el uso automático de las armas cuerpo a cuerpo. Eso está genial, ¿no? Para atacar automáticamente. ¡Que he quitado! Ha quitado la pared. Perdón. ¿Y esa? ¿Por qué no la recoloca? ¿Por qué? Vale. Pam, 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 pam. Pues la armadura de meteorito y esta esa mierda la voy a guardar. Yo qué sé. Por cariño, ¿sabes? Vale, ahora voy fuerte, ¿no? Fósil del desierto, no sé para qué será. Semillas. Semillas hay que sacarlas de aquí y ponerlas en otro lado. Y tú quieres buscar más cobalto para el pico, chavales. Tengo una cantidad de mierdas en los cofres. Mira esto, tío. Mira esto, de lámpara araña. Un piano. Tengo una cantidad de mierda que es una locura. A ver qué puedo hacer con la banda esta. Ayuda, creación. No puedo. Ah, no es material. Vale, cristal de vida. Coñar del pánico. Con esto y con banda de polvo de estrellas. Yo tenía una, creo, ¿eh? Aumentar la velocidad de movimiento tras sufrir daños. Un poco puta mierda, ¿no? O linterna de corazón. Aumentar la relación de vida al colocarla cerca. ¡Ah, qué bonito esto! ¡Ah, qué chulo! Esto para ponerlo, por ejemplo, en... En una arena de guerra, ¿no? Una arena de batalla de esta. ¡Oh! ¿Dónde puedo mandar la... Tengo que haber guardado la de meteorito aquí. ¿Dónde está la de meteorito? ¡Pum, pum, pim, pum, pim, pum! Vale, pues eso se hace con cadenas. Y la cadena se hace con hierro, ¿no? ¿Dónde está el hierro? ¿Cómo es? Así lo tengo yo aquí en el inventario. Se lo he trazado. Vale, pues. Unas cadenitas. Linternas de corazón. ¡Qué bonito! A ver. Por ejemplo, puedo poner una aquí. No me deja. Ah, igual tiene que... Tiene que colgar, ¿no? A ver. ¿Puedo quitarla? ¿Sin que se rompa? Vale, qué estupendo. Linternas de corazón. ¡Uh-huh! Aumentar la realización de vida. ¡Qué guay! Claro, eso cuando te haga falta... La... La utilizas para los bosses, ¿no? Vale, vamos a buscar más cobalto. Quiero el pico. ¡Pam, pam, pam, pim! ¡Papum! Voy a buscar por donde no he ido todavía. Por ejemplo, por aquí. ¿No? Vale, creo que hay un poco. Chicos, que no quiero picar en el agua. ¿Qué diferente es con el control a sin el control? ¿Lo habéis dado cuenta? Bueno, sí, coño, os habéis dado cuenta porque lleváis jugando más que yo. Venga, una puta. Si picas con el control, tío, es súper fácil. Si lo quitas, mira. Tienes que señalar. De locos, ¿eh? No, menos. Esto no lo quiero. Digo, os habéis dado cuenta. Coño, lleváis jugando esto 40 años vosotros. ¿Esto qué es? Un zafiro. Vale. Dios, cuánto cobalto. Hay muchísimo cobalto aquí. Con el cobalto ya puedo picar mi trilo, ¿no? O sea, con el pico de cobalto ya puedo picar mi trilo. Luego con el mitrilo podré picar el titanio, ¿no? Y yo imagino que con las armas y las armaduras de estos minerales ya puedo enfrentarme a los bosses. Más ciertas pociones. ¿Había una poción que no se llama poción de piel de hierro, puede ser? Que te da 8 de armadura. Hay un recurso de cobalto abajo, ¿vale? Un montón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, más cobalto por aquí. Espera, que había aquí un montón de cobalto, tío. No quiero dejarlo ahí. Mira, ahí abajo. Luego voy a por el tesoro ese, que no sé qué coño es. Qué maravilla picar así, ¿eh? Uf, un yacimiento aquí de cobalto, que es una ricura. Se me ha quitado lo de picar rápido. Quita algo. A ver, ¿qué es esa cosa, tío? Que estaba por ahí arriba. Un momento. Ahí. No sé qué es, ¿eh? Parecen como bolsas de oro. ¿Esto qué es, gente? Uno de... Ah, vale. Sí, vale. Una bolsa de oro, ¿no? Mira, por ahí hay más. Vamos, como que no me interesa, ¿sabes? Que el oro te pones ahí a matar enemigos un rato y... Te forras. Y más en hard mode, digo yo. Vale. Vale. Voy a cogerlo porque me da penita dejarlo ahí. Pero esto es nuevo, esto creo... Eso nunca había estado, ¿no? Mira, cobalto ahí en la superficie. Vamos a por él. Pe-pum, pe-pum. Pe-pum, pe-pum. Son nuevos, ¿no? Corruptor. Son nuevos. Toma, no me coméis los huevos. A ver si hay altares demoníacos de estos. Metió 100, ¿eh? Creo que los he roto todos. Todos los altares demoníacos. ¡Eh, momento! He visto una cosa. ¿Esa estrella de ahí? Ah, es una estrella de maná, ¿no? Gerier, bobo. Ah, no. Llama, maldita. Espejo mágico. Me lo llevo por si vuelvo a perder este. Que suelo perderlo. No me expliques cómo, pero suelo perder los espejos. De verdad, ¿eh? Suelo perder los espejos. Soy bastante imbécil. ¡Pum, pu-pum, pu-pum! Y mejorar más el flagelo este, tío. ¿Cómo puedo conseguir un arma mejor, gente? Bueno, me diréis, ¿no? Con el cobalto, no sé cuánto. Pero, mmm... ¿Algún arma así tocha, única? Mira, aquí hay cobalto. ¿Qué es esto, loco? Ah, no es nada. Es un cadáver. Un slime con alas. ¡Qué bonito! ¿No quedan más altares? ¿Los he roto todos o qué? Muy capaz, ¿eh? Aquí hay uno. Vale, titanio. ¿Esto qué es? Otro fuera. Cobalto. Vale. Eh, aquí ya se... Eh, se está poniendo muy feo esto, ¿eh? Uf. Escúchame, estar más Jesucristo, ¿eh? Necesito los altares para algo. Cobalto, mitril. Allá abajo hay uno, ¿eh? Voy a ponerlo. Hay dos más a la izquierda. Por cierto, me habéis dicho que la corrupción se va extendiendo. ¿Qué significa eso? Que puede cubrir el mundo entero. ¿Cómo se detiene? Oye, ¿y si rompo esto? ¿Me dará algo nuevo? ¿Del Harmode? ¿Banda de polvo? ¿Me ha dado? Uy, esto se combinaba con algo. Con un corazón, creo. Eso creo que nunca me lo había dado, ¿no? No me acuerdo. Tío, los enemigos son muy pesados yendo a melee, ¿sabes? Vale. ¿Esto qué es? Mithril... Ah, no, es mineral. Mithril endemoniado. ¿Yo qué es eso? A ver si nunca lo había visto. Mithril endemoniado. Vale, pues ahí queda un altar. Queda este. No voy a romper más, por si acaso. Lo que sí quiero romper es esto. ¿Qué me ha dado? Mosquete incisivo. Ah, puta mierda. Basura, ¿no? Todo lo que me han dado. Tienda. Pues... Este, la araña. Mala hierba. Lampa de dardos. Esto, esto. El estaño me sube la polla. Raíz. Bloque. Miral de hierro. Esto lo voy a guardar, ¿eh? Plata. Bloque de piedra. Trasos podríos. Mosquete. Miral demoniado. Grevas de las sombras antiguas. ¿Esto qué es, mis panas? ¿Quién me ha dado esto? ¿En qué momento? Grevas de las sombras antiguas. Seis de defensa. Lul. Recuperación. Esto. Lo tengo que guardar, lo tengo que guardar, lo tengo que guardar, lo tengo que guardar todo esto. Zafiro. Let's go. Vale, ahora puedo forjar cosas, ¿eh? Para empezar, el pico. ¿Vale? Me ha salido un pico malo. Deshonroso. Bueno, puedo reforjarlo, ¿no? Sin más. ¿Por qué me han salido estas mierdas, loco? ¿Cuánto me pides? Te vi de tres de oro. Dale caña. A ver qué me ha dado. Enorme. 18% de daño. Estos dos los puedo vender. Vale. Pues tengo un pico de cobalto enorme. A ver si es verdad, es enorme. Es más grande, ¿no? He quitado pared por aquí, pero no sé dónde. Ahí está. Pues sí que más grande. Joder, sí que más grande, ¿sí? Bastante grande. Vale. Tenemos el pico de cobalto enorme. Me he gastado 15 barras haciendo otro en lugar de reforjarlo porque soy... Vale, ya sabéis el pico de corte de asado. Vale, tengo 45. Y creo que puedo forjar otra. Puedo forjar una más. Vale. Vale, ¿qué más puedo hacerme? Motosierra de cobalto. Potencia de hacha. Repetidor de cobalto. Espada de cobalto. Naginata. No puedo hacer nada que me valga, ¿no? O sea, un arma decente. Es que el flagelo ya es lo mejor que tengo, tío. El flagelo es la polla. Repetidor. El proceso sumamente débil. Repetidor es un arma, ¿no? Es un arco, creo. No me vale de mucho, ¿no? Si soy... Si soy melee, tío. Vale, ¿qué más hay que hacer, mis panas? Me gustaría buscar... Es que me gustaría mucho ir a la bendición. Aquí. Por aquí supuestamente puedes encontrar como unas lagrimitas para invocar a la reina slime. Y yo creo que estaría óptimo, ¿no? Vamos a probar ahora que tenemos... Que tenemos un poco más de defensa. Y daño. Bueno, debería ir a picar mithril. Ciertamente. Qué bonita la bendición, mírala. O sea, yo ahora mismo puedo ponerme a picar por aquí. Su puta madre con la arena, tío. Qué asco la arena. No, olvídalo. Y dije, puedo ponerme a picar por ahí, pero no, está full arena eso. Vale, aquí sí, aquí sí, aquí sí puedo. ¿Qué botis me quedan? Yo qué sé, ya las uso todas. Cosas verdes, bichos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oro, ¿no? No, esto es hierro de mierda. Esto es cobalto. Seguimos con el cobalto. Bueno, es que me da un poco de miedo pelear con los bichos, te lo juro, eh. Ok. ¿Se los explico o qué? Vale, no hay nada óptimo aquí. Abajo hay un montón de lápidas, de todo lo que he muerto, tío. Es que la arenisca esta, perdón, el fósil este, no sé para qué es. Es un material, es material el fósil. Mandíbula de hormiga león, material. Vale, eso lo voy a guardar. Mineral de estaño, me suena la polla, material. Lo que no veo es cofre ni nada, eh. Yo no veo cofres por ningún lado. Uy, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Esto que hay aquí arriba, qué es? Ámbar. Ámbar. ¿Qué es el ámbar? Eso es nuevo, eh. El ámbar es nuevo, creo. O al menos para mí lo es. A ver, yo no sé si estoy explorando bien, eh. Hay un altar aquí abajo. ¿Por qué hay un altar? Coño. Aparta. Me mata. Me matan, me matan, me matan, me matan. Corren muchísimo, eh. Y no tienen retroceso los cabrones. Escúchame, pero aquí no hay nada. No... No hay... No hay nada nuevo. En la bendición esa. A ver, ¿dónde está el guía? Ámbar. Espada de luz naranja. Báculo de ámbar. Cierre de gema. Ámbar grande, para capturar la gema. La sueltas al morir. ¿Qué? Bueno, es la poción de caja. Aumenta el probabilidad de conseguir una caja. ¿Qué? Huevos de hormiga león. Pistola de arena. Poción de minería. Vale, vamos a guardar todas esas cositas. Son cosas que hay que guardar, ¿no? Tengo los inventarios petados. Yo que sé, guardar esto aquí. La hormiga león, ¿dónde lo meto? Tengo estandartes aquí. Arco de ala infernal. Esto tiene que estar guapo. Si eres... Esto para que lo guardo, si es una mierda. Y esto también. Furia solar. 79 de daño, ¿eh? Furia solar. Luna azul. A ver, vamos a reforjarlo. Tiene pinta de tocho, ¿no? Débil. Gracias, ¿eh? No me quedan ahorros, creo. Hiriente. 9% de daño. ¿Es mejor que el mío? Hombre, disipo ese ataque crítico. ¿Cuál es mejor, gente? Hombre, este quema, ¿no? Este quema. Puede estar bastante OP. Hostia, es más largo. ¿Más largo? ¿Más largo? Yo creo que este es mejor porque quema, ¿eh? Ah, escúchame. El fósil del desierto, ¿para qué es? Pared de fósiles del desierto. Qué asco. No quiero. Estación de imbu... ¿Cómo? Imbuición. Se usa para crear viales con los que imbuir las armas. Qué guapo. Cerbatana. Collar picmeo. Este color verde es diferente a este. ¿Por qué? Se puede equipar en una escala, tío. Aumenta uno el máximo de súbditos que puedes tener. ¡Oh, yo quiero esto! Yo quiero esto. ¡Dámelo! Fuente de la selva. Fuente, fuente. Qué chulo, tío. 18 de oro. Pero claro, estoy pelado. ¿Cuál es la forma más fácil de conseguir dinero, gente? ¿Por qué esta moneda es diferente? Ah, vale. Javier. Vale. Ordenar. Vale. ¿Dónde había Mithril, gente? Ah, creo que en el bioma de... De los hongos, ¿no? Había Mithril. Coño, qué vicio de juego, coño. Iré chapando por ahora, ¿eh? Voy a por el Mithril y lo dejo. Tengo que hacerme pociones. Hostia, mira todo el cobalto que hay aquí. Pero ya me da igual el cobalto, ¿no? Yo creo que esta varita ya me la voy a venir quitando, ¿eh? Me da algo de pena la varita de fuego porque, joder. Está tocha, ¿sabes? Pero... Como que ya no me vale para nada. Como que ya no me vale para nada. Creo que había Mithril aquí. Puede ser. Alma de luz. ¿Va, esto qué es? Esto es puto bolo de mierda. Me tiran cosas, me tiran cosas. ¿Por qué me tiran cosas? ¿Qué es esa cosa? Bueno, qué fea eres, coño. Alma de luz. ¿No me caen pociones? Antorcha sagrada. Mira, el alma de luz. Esto era para crear objetos o cosas, ¿eh? Mierda, ¿cuál es el puto Mithril, gente? Flecha infame. Guau, pero es que no tengo ni idea de cuál es el Mithril. ¿Es este? Esto es puta plata, tío. Yo no quiero plata roñosa. No recuerdo dónde está el Mithril, ¿eh? Esto es co... ¡Ah, mira, Mithril! Pero el Mithril se parece al cobalto en cuanto color. Es azulito igual. A ver si esto de aquí abajo es Mithril. Mira, una gema aquí, algo. Voy a cogerla. Esto es hierro. Me suele apoyar el hierro. He matado algo por ahí, no sé lo que es. Qué bonita la antorcha sagrada, ¿no? El colorcito ese. Muy lindo. Vale, dime que esto es Mithril, por favor. Aunque parece cobalto. Ah, es cobalto. ¿Esto qué es? Fragmento de cristal. I don't know, baby. Eso creo que es Mithril, eso de la derecha. Porque es como más sólido, ¿no? Más grande, sí. ¿Qué es el fragmento de cristal? Se puede colocar material. Pues ahí hay otro. El pico este tarda mucho en picar. Otro fragmento. Mithril, let's go. No sepa qué es el fragmento de cristal. Luego le pregunto al guía. Mierda. Tremenda hostia, me he comido mis panas. Esto es cobalto, creo. Cobalto, tío. Yo no quiero cobalto. ¡Eh, hay una estatua ahí de un demonio! Cristalito aquí. Fragmento de cristal. Gente, quiero volar. Estas son de diablillos. ¡Hay un mago ahí! ¡Mago cautivo! ¿Cautivo de qué? ¿Está ahí solo tranquilo? Si no le está... No le está molestando a nadie. Al hombre. Alma de luz. Escucha, esta arma... Esta arma revienta, ¿eh? Alma de luz. ¿Y el tipo dónde está? ¿A dónde ha ido, loco? ¿A dónde ha ido el retrasado? ¿A dónde ha ido? Lo he perdido de vista. O lo he matado. ¿No vi un señor aquí, tío? Un NPC, que lo vimos ahora. ¿A dónde ha ido el mongolo? Vale, ¿esto qué es? El fragmento de cristal. No sé para qué sea el fragmento de cristal, ¿eh? Hasta que no pregunte al guía. No tengo ni puta idea. Aquí hay otro. Hay otro fragmentito ahí. ¡No, no! ¡No te quedes encerrado con un bicho, Herrier! ¡Ay! Es que... ¿Por qué hacen tanto daño? ¿Hay una forma de mitigar todo el daño ese? ¿Hay una forma de mitigar todo ese daño, tío? Fragmento de cristal. 5 de oro el mithril, ¿eh? Almas de luz. Voy a venderlo. Vale. Yo qué sé. Voy a poner esto aquí. ¡Tum, tum, tum! Vale. Esto hago... Pociones enormes, ¿eh? Super poción. Dardos de cristal. Bloque de cristal. ¡Chic! 40 de daño al cuerpo, cuerpo, cuerpo. Me hace falta yoyo de madera, fragmento y alma de luz. Sable de luz. Arpa mágica. Varita multicolor. Tinta de arena perlada cambiante. Tormenta de cristal. Joder. Vale. Con el alma de luz esta. ¡Ojo mecánico! Podemos invocar a los gemelos. Alma de luz. Lincote de hierro. ¡Oye! Podemos invocar a estos. También puedo crear un esqueletrón de estos. Sensor no sé qué. Báculo de meteorito. ¡Halas de ángel! 25, 20. Pluma. Báculo de meteorito. ¿Qué hace esto, el báculo este? Hace caer meteoritos. Campana de aden, bocas de una de mágica. Disco de luz. Se acumula hasta cinco veces. ¿Hola? Alma de poder. La esencia del destructor. ¿Dónde consigo eso? Fractura. Látigo G. Joder, pero bueno. ¿Y estas armas? El chick. Alma de luz en una botella. Llave de luz. Vale, vamos a guardar todo esto. Espérate, ¿quién ha llegado? Ah, tú, bobo. ¿Qué quieres? Estoy pelado, tío. Me estás matando 30 veces. Spray de pintura. Caja de munición. Se puede colocar. Reduce un 20% el consumo de munición. Esto está bastante guapo, ¿no? Fedora. Decorativos. Esto con el sombrero, señorita. Torcha verde. Cristal de manada. ¿Dónde está para fundir? Aquí. Mira, lingotes de mithril. 16 lingotes de mithril. ¿Qué puedo hacer con los lingotes? A ver. ¿Puedo hacer algo con los lingotes? Junque de mithril. Se usa para fabricar objetos con lingotes de mithril y loricalco de amantita y titanio, papá. Pues ahí, ahí, ahí lo llevas. Bueno, no puede ser nada porque me acabo de gastar todo el mithril en eso, pero bueno. No, espérate, saca el mithril, anda. Deja esto por aquí. No va a hacer falta. El oro sí que lo puedes guardar y esto también. Ordenar. Vale, pues... Lo voy a dejar por aquí, chavales. Creo que ha avanzado bastante, ¿no? He muerto 347 veces. Pero creo que está bien. Consejitos, como siempre, en la caja de comentarios. Gracias. Dejad un like que también apoya, coño. Y no cuesta nada, es gratis. Nos vemos, chicos. Chao.